25, arriba la palma los que tienen 28, arriba la palma los que tienen 30 años, arriba la palma los que tienen 35, arriba la palma los que tienen 40 años, arriba la palma los que tienen 45, 40 y siempre. Adelante y barras parence. ¡Gracias por ver el video! 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 Con todo respeto, cariño, ¿cómo están con tu celular? ¿No tiene más miedo, don señor? ¿Ya no tiene? Nada, que más, no sé cuántos camiones. Ya, la ha pedido a la señora, la ha pedido a la puerta de la señora, que se va a lo que tiene que abrirla. Vamos a la mesa de riscona, ¿qué? No tiene más miedo, no tiene más miedo, no tiene más miedo. Vamos a la mesa de riscona, ¿qué? El rechazo hoy es el error, por eso es tu razón Me he ido a refugiar a que no me salió Me traiga la botella, que no voy a pelear y ahora Me ha ido a refugiar a que nunca había llorado Me he mostrado el burbe de aquella que una vez Su amor me regaló por quince lucas Me ha ido a refugiar a que nunca había llorado Te daré tu veneno y tu remota y apagame Cerca boca, igual como mi emoción Es la que nunca imaginé, llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la que va a rendir No más por no rogarle En los amores se derrotan, por eso es tu razón Me brilla de buqueada, que no besa el trincón Me brilla de la botella, que no me ha ido a nadie Yo soy amigo, mucho amigo Fue en esa carretera, la autopista del sol Una linda 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 de la patrullero No voy a ver con padre Son cosas de envención Y la rumbo atlado Pero se fue a mansión Me brilla desde el sur Cumpliendo su bebé Cuando yo me recuerda Que fue un gran compañero Patrullo desde el cielo Si Dios es que no es Que soy patrullero No voy a ver con padre 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 Y la luz En la luz Y la luz Es que no es Se fue a mansión Y la luz Con el uniforme, Vicente y sus compañeros De noche en sus pasos, será que no está ausente En su alma que barruña, mirando a mucha gente Cuentando en su vida, está haciendo grano Barruña su mensaje, si va con devoción Si un santo al ser, si Dios es que no es Es un barruñero 12-29 Hasta el vino de mañana, el 16 de julio del año 2006 Perdió la vida en los 26 años de rama De un viquito de 5 años, quizá lo dicen Pero su mamá se recibió 19 años de espera Desde Medellín a la entrada del palco Por la carretera se encuentra la búdica Si vas al San Carlos, pues toca la bocilla Y el que recordará, y el que te cuidará Que vayas muy agreda, que vayas con cuidado No por el césar destino, pues sigue tu camino Barruña de tensión, si Dios es que no es Es un barruñero